Ojalá pronto nos veamos en el estudio, pero sabemos que estás ahorita con muchas actividades, muchos medios nacionales te están buscando. Guanajuato se significó en esta elección por el hecho de dar la única victoria estatal al frente, a la coalición por México, al frente, Diego, y de, bueno, conservar el poder en Guanajuato como puede ser que ocurra en Puebla, todo indica que sí, y ganar Yucatán. ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Qué responsabilidad te da esto? Bueno, primero me siento muy contento, muy agradecido con los guanajuatenses que me dieron la confianza, pero por otro lado, como tú bien lo mencionas, me siento comprometido con hacer un gran trabajo. Ya son 27 años de gobiernos panistas en Guanajuato, un bastión para el PAN a nivel nacional, y creo que el reto es mayor, hay que ser buenos gobiernos y hay que dar resultados para que esto pueda refrendarse en el futuro. Siguiendo un poco con el tema de la elección, Diego, a mí me llama mucho la atención que Guanajuato tenga una participación inferior a la del promedio nacional, porque esto no solía ocurrir, Guanajuato era un estado muy participativo, hoy tenemos que menos del 53% de la lista nominal de electores salió a votar, hubo algunos problemas, no creo que sean significativos como las casillas especiales, porque además son votantes de otros estados, ¿no? Nos llamó la atención el 53% de votación, primero felicitar a los que fueron a votar, agradecerles, pero sí esperábamos una votación superior al 60, inclusive hablaban algunos hasta el 65, 70. Creo que también en las encuestas algo que reflejaban era que la gente daba, ya por hecho, el triunfo en Guanajuato de este proyecto y a nivel nacional, desde Manuel, pudo haber eso, haber desincentivado que la gente fuera a votar una elección ya definida. Creemos que hay que analizar bien los números, los datos, pero bueno, hoy Guanajuato deja una clara señal de que Ricardo Maya era la opción, sin embargo, a nivel nacional fue otra la decisión de la ciudadanía y hay que respetarla y hay que buscar acuerdos para salir adelante de un buen proyecto. Sin embargo, crece la presencia de este votante, digamos, de izquierda en Guanajuato con 600 mil votos. ¿Manda un mensaje eso también a la situación política de Guanajuato? Sí, hay que leerlo con mucha objetividad. Primero, entender que el Parlan tiene su voto histórico, tenemos un voto histórico, no disminuye, el que se cae es el PRI y le suma sus votos a Morena. Yo creo que ese es el voto antisistémico y lo he reflejado un poco en lo nacional, pero aquí Guanajuato realmente a Morena no le quita votos, más bien le quita al PRI. Oye, Diego, pero temas como, por ejemplo, combate a la pobreza, que es un mensaje central del presidente electo de Andrés Manuel López Obrador, bueno, no electo, perdón, del ganador de la elección, o combate a la corrupción. Bueno, ¿sientes que este mensaje se ve en las urnas? Que también la gente que está votando por el PAN pediría eso. Digo, también Anaya lo manejó, ¿no? Sí, claro. Guanajuato es uno de los estados que ha podido reducir la pobreza extrema un 50% y un 6% la moderada. Entonces, creo que el tema es medio ambiguo, porque por un lado reconocen los avances en muchos de las colonias donde ha habido avances en materia de combate a la pobreza, pues ha visto buenos resultados. Por ejemplo, uno de los municipios que antes estaban en alta marginación, como Gichú, ya 10 municipios dejaron de estar en esta situación de muy alta marginación, pasaron a alta media, ya no estamos en Guanajuato en ningún municipio, de acuerdo a los datos de Conapo e Inegi, y han sido triunfos para el PAN. Lupita, aunque hablas de las mujeres en el noreste, Lupita ganó en el noreste, esta Sonia ganó en Santa Catarina, también Berenice en Victoria, y ha sido una serie de candidatas en el noreste, que municipios que han ido saliendo de la pobreza. Entonces, creo que sí la gente ha podido percibir esos pequeños cambios que se han venido dando a través de los gobiernos de la dirección nacional. Bueno, y en León también, donde no se esperaba un margen de victoria tan amplio como el que tiene Héctor López Santillana, y donde hay también zonas de marginación importantes, quizás más conflictivas, Diego, que las de esos municipios que tú mencionas, por estar tan cerca de una zona de abundancia, los contrastes se sienten más, ¿no? No, es mayor, inclusive porque se agrava con la violencia, con la violencia, con el consumo de drogas, es un problema más severo a veces en las colonias de la periferia que en el propio noreste, y eso sin duda. Te noto preocupado y comprometido con esos temas, el tema de la seguridad, pero hasta ahora no veo, y me imagino que lo estás pensando y discutiendo con tu equipo, ¿cómo van a ser esas primeras acciones de gobierno que van a marcar este golpe de timón que has planteado reiteradamente en la campaña? Es un cambio de estrategia, de no buscar la militarización ni la centralización de mandos, sino al contrario, fortalecer los municipios, y es crear este consejo estatal, y además dar el tema de la ampliación de la Procuración de Justicia. Y el primer golpe es el traspuesto a base cero. La orientación del grato va a ser el primer mensaje que se va a mandar fuerte, contundente y claro de que vamos por la seguridad del Estado. ¿Esta presencia de una brigada militar en Guanajuato tendría que irse retirando paulatinamente? No, no necesariamente. Es acertado traer a la Policía Militar, pero el enfoque es el distinto. Yo creo que las fuerzas federales, en este caso la Policía Militar, tienen que ayudarnos a cubrir el territorio de Guanajuato. Cuando hablo de territorio, es meterse a las zonas serranas, a las zonas del campo, a las zonas de áreas naturales, toda esa zona como en su extensión territorial de Guanajuato, y las urbes, la Policía Especializada y Municipal de Gestión que sepa atender a los ciudadanos es la que tiene que estar brindando el servicio. ¿Te reunirás pronto con los alcaldes electos? Si se planea que la situación sea concertada con los municipios, me imagino que tendrás que ir de la mano con ellos, independientemente del partido al que pertenezcan, Diego. Sin duda. Es clave porque pasa la seguridad y el fortalecimiento de los municipios pasa por la autonomía municipal. Hay que respetar la autonomía municipal, pero también hay que generar nuevos mecanismos que permitan trabajar en conjunto para fortalecer a esas policías. Y ahí sí haré todo el esfuerzo que esté dentro de mis capacidades políticas para acordar con los alcaldes de todos los partidos que se sumen a este gran proyecto que es la seguridad de todos, la seguridad de Guanajuato. Digo, todavía faltan pasos que dar para que el tema electoral quede finiquitado, faltan las constancias de mayoría, faltan los conteos últimos, faltan los tribunales, que podría haber impugnaciones, pero Guanajuato no tiene ese interregno tan largo que va a tener López Obrador hasta diciembre. Tú tomas posesión el 26 de septiembre, los alcaldes el 10 de octubre. ¿Veremos ya un esfuerzo de coordinación en las próximas semanas, en agosto, antes de que ustedes protesten y asuman sus cargos, Diego? Sin lugar a dudas. Con los niveles de gobiernos distintos, a nivel federal tendremos fuentes para llegar a acuerdos y trabajar en favor de México y de Guanajuato. A nivel local estaremos trabajando fuerte con los alcaldes para fortalecer a las policías municipales. Sin duda lo estaremos haciendo en esta transición. Oye, bueno, cuando representas a una generación diferente en el PAN, joven, naciste en una época diferente a todos tus antecesores en el gobierno del Estado, ¿es una oportunidad para que el PAN de Guanajuato se renueve? ¿Qué estás planteando en ese sentido? ¿Vas en un frente con otros dos partidos políticos? Eres el primer gobierno que representa un gobierno de coalición en Guanajuato. ¿Esto también lo estás contemplando? Sí, sin lugar a dudas, creo que es importante generar lo que dijimos, no en un tema electoral, sino ir más allá. Una gran alianza por un Guanajuato moderno, un Guanajuato influyente, y en ese sentido, pues ya el partido tendrá que resolver en la decisión nacional sus propios temas internos. Pero lo que tengo que hacer yo es buscar con los ventas de fuerzas los acuerdos en el Congreso para sacar las iniciativas que sean necesarias para dar ese golpe de timón del cual hemos hablado. Esto me parece muy interesante lo que dices. Digo, indudablemente, lo sabemos quienes estamos en el análisis cotidiano, yo creo que tú también lo sabes, entiendo que no es un tema del que se puede hablar muy abiertamente con elementos, pero venimos de una etapa política en la que el PAN fue muy influido por el gobernador, Miguel Márquez Márquez. ¿Tú dejarás en libertad al PAN de que arregle sus propios asuntos, de que organice su propia vida sin que sea el partido de gobierno? Yo creo que cada quien tiene su estilo. Yo creo que Miguel ha sido un hombre también respetuoso al partido. Evidentemente es un panista reconocido, un líder en el Estado, es un hombre que ha hecho un gran trabajo. Pero bueno, habrá que revisar el trabajo que va a hacer en conjunto. Son diferentes personales y liderazgos. Hay que revisar en qué queda el partido a nivel nacional y local para poder de ahí partir. Pero siempre he sido yo un hombre de diálogo y de respeto a instituciones. Muy bien. Diego, un tema central, importante para nosotros los medios de comunicación. ¿Cómo va a ser tu relación con la prensa? Venimos de un debate público muy serio donde algunos pensamos que la publicidad oficial debe ser regulada de algún tipo, debe haber unas reglas del juego y debe servir para cumplir los propios objetivos del gobierno y no para influir en las líneas editoriales de los medios de comunicación. ¿Qué has pensado con respecto a este tema? Yo creo que es un tema en un debate interesante. Cada vez van perdiendo fuerza los medios tradicionales. Creo que si así fuera, suponiendo que el tema es influir en línea editorial, pues cada vez pierde más fuerza las líneas editoriales. Bueno, lo vimos a nivel nacional, ¿no? Sin duda que los medios de comunicación del país actuaron en este nado sincronizado contra Javier Corral, contra el propio Andrés Manuel López Obrador, contra Ricardo Anaya, fue muy evidente, ¿no? y no lograron nada. Por eso te digo que sería un error de enfoque, suponiendo que se conceda que el comprar publicidad es para eso, hasta eso sería un error de enfoque. Yo creo que lo que hay que hacer es aprovechar esos medios tradicionales, junto con las redes sociales y los nuevos medios alternativos, para comunicar. Yo he dicho que tendremos que ser secciones de la prevención y hay que hacer buenas campañas de comunicación a la población, hay que tenerla informada, comunicada y que sea la línea editorial pues el buen trabajo de un gobierno lo que marque esa línea editorial y no estar ahí viendo el tema de los recursos. Es un tema interesante de debate, creo que Guanajuato es un estado donde existe libertad de expresión, donde existe pues mucho trabajo todavía también por hacer y que generan protocolos más estrictos de atención a la labor periodística de los activistas para evitar la violencia y bueno, hay un tramo que recorrer en ese sentido. Oye, el gabinete, entiendo que es muy pronto, pero ¿qué va a pasar? Lo anunciarás antes, López Obrador ya lo anunció previamente, tú has dicho que vas a tener más mujeres en el gabinete, ¿cómo va a ser esta ruta crítica? ¿Vas a hacer consultas? ¿Lo vas a decidir solo con tu equipo? Vamos a escoger los mejores perfiles, somos hombres y mujeres que le aporten a este estado, yo estoy esperando que nos entreguen la constancia de mayoría que espero este domingo por ley este domingo y posteriormente buscaré al gobernador Márquez para tener una primera reunión de acuerdos para la transición. Yo estaría en disposición de nombrar un primer paquete de gabinete para que se hagan responsables de esta transición y a partir de ahí empezar a trabajar el presupuesto base cero. Que va a ser importante también ese gabinete para ese presupuesto, porque les vas a poner más chamba a tus colaboradores con un presupuesto base cero. Sí, por eso es importante que se haga desde la transición, que tengan el tiempo para estar trabajando ese presupuesto y no nos entre la dinámica de gobierno y no nos dé la oportunidad de hacer el presupuesto. Bueno, te pregunto de tu relación con la prensa, te pregunto de tu relación con el Congreso. Vemos con, qué te diré, con peligro la posibilidad de que el PAN caiga en estos vicios del PRI, de con una mayoría muy fuerte en el Congreso pues hacer un solo un solo poder, no respetar los equilibrios. Lo hemos visto en el pasado, Diego, ¿qué piensas de eso? Pues es la misma situación de Morena a nivel nacional. La gente ha decidido dar la mayoría y aquí, bueno, la gente ha decidido darnos una mayoría clara. Necesitamos nosotros no caer en la soberbia con tus señalas, los pies en la tierra y entender que el equilibrio de poderes es fundamental para el buen funcionamiento de un Estado. Que necesitamos trabajar y tener esos liderazgos desde el Congreso que debatan, que puedan construir buenas propuestas para el Estado. Yo creo que Buenajuan es un Estado con una gran madurez política y tenemos que revisar lo que planteamos, ¿no? Posibles reformas políticas electorales que fortalezcan esa división de poderes. Muy bien. Bueno, pues creo que habrá muchos temas por seguir platicando. El tema de la seguridad que ya veo que estás avanzando en planteamientos programáticos más allá de lo que eran las frases de la campaña, que entiendo que las campañas son así, pero ojalá podamos seguir platicando eso más adelante cuando ya también se asienten las aguas. Así es, yo espero que sí podamos tener un diálogo sobre todo cómo van a ir a las propuestas, cómo desde la transición vamos a ir dando algunos pasos enfilados a tomar este cambio estratégico golpe de timón y que podamos construir junto con la ciudadanía este de Guanajuato. Yo quiero apreciar tu medio, Arnoldo, para agradecerle y felicitar a los adversarios de esta campaña, a Ricardo, a Gerardo, a Arturo Camarena y a la maestra Solórzano, porque hicieron propuestas interesantes que me gustaría sumar a este plan de gobierno que es Guanajuato y que ojalá que podamos seguir construyendo en un Guanajuato líder, en un Guanajuato moderno e incluyente. ¿Han cruzado llamadas? ¿Te han llamado algunos de tus convocantes? No, no he tenido la oportunidad, no he tenido la oportunidad, he estado un poco ocupado, pero yo estoy seguro que muchas de las propuestas que ellos abordaron, muchas interesantes, podremos sumarlas, porque al final yo seré el gobernador de todos los guanajuatenses, no solo de los que votaron por mí y es importante que se vean reflejadas todas las expresiones en un plan de gobierno. Muy bien, ya luego platicaremos también de la composición municipal, porque parece que cambia un poco, cambia como se venía haciendo, pero resulta Guanajuato muy plural también, ¿no? Sí, 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 es correcto, también hay que ver cómo terminan, hay que ver todavía las impugnaciones y cómo cierren. Correcto, Diego, pues muchas gracias. Gracias, Arnoldo, saludos. Felicidades. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.